Ya lo extraño, estoy mucho mejor, me siento nuevo, libre y sin temor Y tanto, pero tanto, que ni veo de emoción Estoy ya de vuelta, libre de tu amor Y era otro tiempo, otra situación Fueron los momentos, ese no era yo Y te digo, no sientas, que sabes a dónde voy Vuelvo a mi vida, libre ya de vos Ya lo extraño, estoy mucho mejor Ya lo extraño, estoy mucho mejor Noches, noches, que voy a olvidar Días viejos, no pienso recordar Ya consejo que busques, porque ya no existo más Y estoy de vuelta, listo una vez más Ya lo extraño, estoy mucho mejor Ya lo extraño, estoy mucho mejor Ya lo extraño, estoy mucho mejor Ya lo extraño, estoy mucho mejor